Un abrazo a la millonaria audiencia, que tal amigos, bienvenidos señoras y señores aquí estamos ya abriendo las puertas del estadio digital para Colombia y el mundo a través de las redes sociales a través del canal de YouTube que muy bien lo viene manejando Daniel Alí Análisis Tricolor a través del sistema radio y el sistema radial surcolombiano a través de las páginas de Facebook como la revista abriendo las puertas del estadio y el personal de Hernán Coral Morena Bienvenidos señores, aquí estamos abriendo las puertas del estadio En esta edición especial vamos a hablar del estadio Departamental Libertad Se abrieron las puertas, el gobernador del departamento de Nariño abrió las puertas del estadio para la millonaria audiencia, todo el mundo entró Más de 5.000, 7.000 espectadores llegaron al estadio muy temprano con algunas dificultades a la hora de entrar por descoordinación básicamente entre la gobernación y la policía Pero todo bien, todo bien, afortunadamente un gobernador, un anfitrión muy amable saludó a todo el mundo y de inmediato entramos en materia, el recorrido sobre el estadio Libertad las obras, el túnel, los camerinos, etc. Miremos las imágenes de cómo ha quedado el estadio en la parte subterránea, digamos lo que tiene que ver a túneles y camerinos Y que vivan los zanahones Porque si, o el que no, la guaneña me engañó Porque si, o el que no, la guaneña me engañó Con un peso y cuatro reales se me fue y nunca volvió Con un peso y cuatro reales se me fue y nunca volvió A pandíaco me voy con los aires de mi canción A pandíaco me voy con los aires de mi canción Llevándome la guaneña aquí dentro del corazón Llevándome la guaneña aquí dentro del corazón Culebra que haces ahí, que no me dejas pasar Culebra que haces ahí, que no me dejas pasar Tú sabes que soy la reina de la víbora coral Tú sabes que soy la reina de la víbora coral Que te piso el rabo culebra y no me haces nada culebra Que te piso el rabo culebra a la madrugada Que te piso el rabo culebra a la madrugada Para que lo goce doña Elvia ¡Atecaña! Para irte a las nubes verdes Para pasos u galeras En Tumaco el mar abierto Y en la unión las sombrereras En Tumaco el mar abierto Y en la unión las sombrereras Vamos todos a bailar Este ritmo susureño Vamos todos a bailar Ahí estaba pues el recorrido que hemos hecho con Daniel Ali En el camerino, en el túnel Hay cositas por mejorar Están faltando cosas Ahí miramos algunas fallas Esperemos de que eso se solucione En el próximo mes que han dicho Tanto Gobernación como Ingenieros La fecha definitiva de entrega De nuestro escenario Hablemos con el gobernador del departamento de Nariño Que de todas maneras merece un homenaje Por lo que hizo en su gestión en la parte deportiva Aquí está el gobernador Camilo Romero Hablando precisamente de esta inauguración De estas nuevas obras En el estadio departamental Libertad Gratitud inmensa a ustedes A toda la afición deportiva de nuestro departamento de Nariño Que bueno que estén aquí De verdad es muy grato para nosotros Esta apertura es simbólica para la ciudadanía Es la gente la que va a jugar aquí Vamos a iluminar este estadio Con este sonido maravilloso Toda la tribuna tiene el mejor de los sonidos Van a poder entrar a conocer los camerinos Vamos a pedir mucho cuidado a la gente Para que jubile este nuestro estadio de libertad Pero lo que queda claro es que Vamos a entregar este estadio a la ciudadanía Como un estadio de primera para un equipo de primera Listo para la suramericana Listo para la copa El torneo profesional colombiano Así es que muy contentos de estar aquí Sobre todo dar la bienvenida a la afición A ustedes, a los periodistas, a los colegas Que siempre han estado atentos Por eso que es grato y que bueno Que estén aquí en este nuevo Libertad De entrada mi querido Camilo Pensamos que el estadio se ve hermoso Poqueto, bello Se ven los 20 mil millones que se invirtieron Ahora habrá que 19 mil y pico Pues digamos 20 mil millones Redondeando la cifra Ahora habrá que ver ya es Cuando quede 100% terminado ¿Para cuándo será el gobernador? En enero aspiramos nosotros Se hizo una prórroga hasta ese mes Para que quede listo La pantalla ya ustedes ve Empiezan a instalarla Falta en esos lugares grises Las sillas que serán acopladas Para los hinchas Digamos no tendrán espaldar Que fue algo que se recomendó Desde hace bastante tiempo Y lo más importante Que todo lo que ustedes recomendaron Pues está aquí Y ahora vamos a dar de nuevo la vuelta Por el camerino Y por todos los lugares Para que la gente sea testigo De lo que aquí se ha hecho Y aquí se ha hecho Aparte Aparte de la pantalla ¿Qué otras cosas Quedarían pendientes El gobernador? Ya me dicen que son detalles menores Hoy se hizo Un lavado Lo de suplentes por ejemplo ¿No? Así es Entonces es ya instalar esos temas Pero está todo ya previsto Y hoy está abierta las puertas Para que sea la gente La que venga La que compruebe Porque nuestro gobierno Siempre quisimos eso Que sea la ciudadanía Y hoy la inauguración se da Es jugando la ciudadanía Yo no sé si Morenazo se inscribió Yo no me inscribí Pero sí Pero si me quieren meter Vaya no lo venga suave Ni me faltaba Bueno ya Ese sería un atrevimiento Pero mire Ese sería un atrevimiento Si no ve Si no ve No Habla el titular Habla el titular ¿Usted cree que Su administración va a ser recordada Como referencia de esta obra? Es decir Esta obra es referente De su administración Pero más que eso Que para mí Pasará un segundo plano Es que haya una casa Digna en dos sentidos Digna para un equipo de primera Y digna para la ciudadanía Del pueblo Y el departamento de Nereña Para mí este estadio Queda a la altura De la unidad del pueblo del sur Y podemos recibir A quienes vengan Y decirles bienvenidos Esta es nuestra casa Y lo decimos con orgullo Bienvenidos aquí A este lugar El mejor estadio En inmunización Bienvenidos a esta Grama Bienvenidos a estos camerinos Yo ya recuerdo Y eso quedará en la historia Ustedes lo conocen bien Esas posetas que había En esos camerinos Los jugadores ahí apretados Apretados ahí con hielos Ahora esos jacuzis Digamos Vamos a tener la dignidad Para nuestra gente Para nuestro equipo Para nuestro sur Pero también para quienes Vengan acá Es decirles bienvenidos Los recibimos aquí Esta es nuestra casa Esas cabinas de locución Teníamos unos cuartuchos De tercera Pero entonces ahora ¿Con qué nos van a sorprender Mi querido gobernador? Usted sabe que parte De lo que está es eso Ustedes lo dijeron Varias veces Y por eso para mí Es muy grato Que sea la gente La que venga aquí A este estadio de libertad Y empecemos dentro de poco Ya el partido De las mujeres Vamos a hacer el sorteo Todo lo que corresponde Y luego por supuesto Lo que será importante Que es que la gente Conozca Los camerinos Que conozcan La salida esta Del túnel Que constate la iluminación También ¿no? Claro Y por supuesto Vamos a constatar De inmediato La iluminación Una vez ya nos caiga la noche Vamos a encender Las luces del estadio de libertad Muy amable gobernador Muy bien Muy amable Al gobernador del departamento De Nariño Siempre muy querido Con la prensa Con la chaga Con la gente En fin Con todo el mundo La verdad es que Fue una gran fiesta La que se vivió En el estadio Departamental Libertad En la apertura A la millonaria audiencia A los hinchas Del Deportivo Pasto Más adelante Vamos a hablar De las nuevas caras Del Deportivo Pasto El Deportivo Pasto Sigue contratando jugadores No de mucho peso Jugadores más bien Normalitos Que vienen de equipos chicos Más adelante Vamos a tocar Ese tema A propósito De jugadores Del Deportivo Pasto En la parte deportiva Se armó un equipo Con jugadores Del Deportivo Pasto Y unos ex jugadores Del Deportivo Pasto Jugadores de hoy Por ejemplo Estuvo Carlos Daniel Hidalgo Ex jugadores Estuvo Lavrocha Vidal Luis Eduardo Lora Digamos entre jugadores De la primera C Por allá Veteranos Estuvo Curiquinga Delgado Estuvo Pollerman Estuvo El Garrocha Mi querido Moreno Que bueno ver Nelson Ramos El jugador El arquero Que bueno ver Esas figuras En ese partido Entre comillas Digamos inaugural Del estadio Departamental Libertad Pero también estuvo Sebastián También estuvo Sebastián Juan Sebastián Villota Con quien hablamos Hablamos con Juan Sebastián Y esto nos dijo Tras La negativa Del Deportivo Pasto Para continuar En el equipo Sure Tiene contrato Hasta el mes de De junio Del año 2020 Sin embargo Le cerraron las puertas A uno nuestro A Juan Sebastián Villota Miremos y escuchemos La nota Si agradecido Agradecido por Por como ha sido La vida conmigo Porque creo que Es lo más satisfactorio Ver el cariño De la gente Y bueno Creo que ahora Las puertas del equipo Están cerradas para mi Pero espero en algún momento Regresar Y de verdad dejar Un legado importante En el equipo Si usted acaba de señalar Algo que es importante Y que las puertas Del Deportivo Pasto Se le han cerrado Para este ídolo Del fútbol nuestro Del fútbol nariñense Del fútbol pastuso Pero bueno Es decir Terminando el año O los programas deportivos Y la temporada Se habló mucho de eso De mucho chisme De mucho bochinche Donde estuvo incluido El presidente del equipo Donde estuvieron incluidos Algunos jugadores Usted entregó declaraciones Demasiadamente claras Sebastián Y la verdad No vamos a entrar en eso Ni a repetir eso Sencillamente Vamos a preguntarle De su vida deportiva ¿Qué futuro tiene usted En este momento? ¿A qué equipo aspira A ir a jugar esta temporada? Bueno Monerazo Yo todavía tengo un contrato Con el equipo He estado buscando Al presidente del equipo No me ha dado la cara Como se dice Tengo un contrato Hasta junio 10 Y mi idea es salir bien Salir con un buen arreglo Que sea un arreglo justo Tanto para mí Como para el equipo Y lo más seguro Es que mi carrera Siga en el exterior Me han llamado bastante De equipos peruanos Por ahí equipos de Bolivia También Así que Espero eso Espero que el presidente Me dé la cara Que sienta a arreglar conmigo El tema de mi contrato Y bueno Ya con mi pase en la mano Pueda ver Donde va a ser mi destino Correcto ¿A qué se ha dedicado En los últimos días? Se está entrenando Se está poniendo en forma Hoy va a jugar Futbolísticamente ¿Cómo está Sebastián? No estoy bien Estoy contento Porque Bueno He bajado casi 5 o 6 kilos Que el tema del peso Siempre Era un problema para mí Así que Que hoy estoy bien Estoy contento Y bueno Ojalá hoy en el ratito Que pueda jugarlo Para demostrar Para que la gente Se quede con ese recuerdo mío Muy bien Bueno Sobre las horas desde el estadio ¿Qué es lo que le falta al estadio? ¿Qué es lo que necesita el estadio? Hablamos con el ingeniero Con el doctor Diego Arcos Él es el secretario de infraestructura De la gobernación del departamento de Nariño Y es el hombre que más enterado está En la parte gubernamental De lo que sucede Con el estadio departamental Libertad Le damos la bienvenida A Diego Diego Legario Arcos Secretario de infraestructura De la gobernación del departamento de Nariño El doctor Diego Legario Arcos Secretario de infraestructura ¿Qué tal el doctor? ¿Cómo me le va? No, muy bien Y contento Hoy con esa satisfacción Del deber cumplido Estamos casi un 90% Entregando Ese nuevo estadio libertad Que nos ha costado A todos Trasnochadas Esfuerzos Iniciando desde un OCAD Cuando se lo aprueba Y una vez aprobados Necesitábamos cambiar Toda la reglamentación Y las recomendaciones FIFA y Comebol Pudimos conseguir el adicional Esperábamos entregarlo El 25 de noviembre Se presentan dificultades Piden prórroga Para diciembre Y ahora está Prorrogado hasta el 20 de enero Pero la gente está contenta Nosotros estamos contentos A dos días De entregar este gobierno Queríamos entregar Ya el esfuerzo Y ese 90% Que estamos entregando De ese nuevo estadio libertad Correcto De entrada Ni más faltaba Felicitaciones a usted Y a todo el equipo Que hizo posible Este gran esfuerzo Esta adecuación Del estadio Departamento de Libertad Pero quedan algunas cosas Pendientes Y de acuerdo al diálogo Que tenía usted Extra micrófono Tiene que ver con La parte Del agua El tanque De agua Que tiene a su cargo Pues lo que tiene que ver Es la hidratación De la cancha ¿Cuál es en concreto Ese problema? Bueno Hay que bueno aclarar Lo que más nos afectaba El túnel Lo pudimos superar Silletería La iluminación Lo que es video La parte de seguridad Pero también hay la parte Del tanque De riego Para la cancha Tiene un problema Constructivo El sentido Del nivel Freático Tan alto No ha permitido Que los tres tanques Que han colocado Se puedan sujetar Puedan tener Y garantizar Una estabilidad Estos se han partido No han presentado Las características Necesarias Hoy estamos Con el cuarto Tanque Ese tanque Lo han instalado Hace tres semanas Ya Esperamos una semana Más Para que pase La reglamentación E interventoría Pueda aprobar Ya dejamos en recomendación En empalme Al nuevo gobierno Para que puedan estar pendientes De eso Y una vez Interventoría apruebe eso Pues se cumpliría Con ese mes Más de prórroga Que pidieron Si no se da Creo que Deberían pedir Deberán pedir Otro tiempo más Para que se haga No tanto Por Por el tiempo Que se va O el cronograma Sino La parte constructiva Para hacer Este tanque Correcto Es decir Se han probado Tres tanques Me imagino Que el segundo Mejor que el primero El tercero Mejor que el segundo Y este cuarto Mejor que los anteriores Sin embargo En caso de que no funcione Tendrían que construirlo De cemento Si Definitivamente Ya La Estamos esperando Si pasa esta prueba Si pasa todo La interventoría La prueba No habría inconvenientes Pero si no Dentro de las recomendaciones Que se da Tanto el constructor Como la interventoría Sería ya hacerlo En concreto Y ese sí Necesitaría Más tiempo Para Para su construcción Y los interventores Y la firma constructora Es decir Ellos no tendrían problema En lo que tiene que ver Al tiempo El estadio Se lo puede utilizar La cancha Se la puede utilizar Las tribunas La pantalla Todo Pero quedaría Tapado ese pedazo Donde va el tanque Bueno como ustedes Lo pueden ver Podemos ver todo En este momento Pero donde está tapado Es la parte Que nos faltaría De que Organizar lo del tanque Y la parte de urbanismo En ese sitio Eso sería lo que quedaría faltando Porque ya la pantalla Prácticamente la están instalando En ocho días Termina su instalación Ellos han suspendido Por carnavales En este tiempo Pero iniciarían Más o menos El 8 de enero Entonces Ya podrían organizar Y a la nueva administración Estarían entregando Como ellos lo estipulan Más o menos El 30 de enero Muy amable doctor Muchas gracias Muy bien Ahí está La información Completísima Con imágenes Del tema Del tanque ese De almacenamiento De agua Que finalmente Es el agua Que se va a utilizar Para el riego Sistematizado Del escenario Ojalá que no haya problema Ojalá que simplemente En un mes Se arregle esa situación Y no vaya a ser Un problema eterno El tema es Miren ustedes Que creo que se ve En ese estadio Detrás del arco sur Está la valla De color verde Y ahí miramos El tanque En esas condiciones De acuerdo a las Imágenes logradas Por Daniel Ali En el estadio Departamental Libertad Un par de jugadores Han sido confirmados En el deportivo Pasto La llegada del jugador Edis Ibargüel De 28 años de edad Edis Ibargüel García 28 años de edad Tiene de los secaldas Pasó por el fútbol boliviano Y ha habilitado En 3, 4 equipos chicos más Del fútbol colombiano Es delantero No es goleador Es delantero Mi querido Morenazo Y el otro jugador Es Malagón Gerson Malagón 26 años Pasó por Tigres Pasó por Por Somarzo Pasó por Río Negro Por Patriotas Y ahora viene El deportivo Pasto Es un defensor De muchachos Gerson Malagón Jugadores normalitos ¿No? En cualquier parte Del país Son jugadores De 5, 7, 8 millones De pesos Malo malo Aquí los contrataron Por 30 Cada uno Conociendo a Oscar Casamón El mínimo Les hizo contrato A 200 años También Uno que se marchó A propósito Es el jugador Había en Biafara ¿No? Fue confirmado Daniel Alí Por el Chullos De Barranquilla Lo que señalamos Algún día Jugador de deportivo Pasto Pasto Que tenga Mercado Se va No hay con Que pagarle Se fue Biafara Creo que no había 90 millones De pesos Como si los hubo Para Perea Perea tuvo que pagarle 90 millones Para que se quede Eso del besito Al escudo Eso es carreta Mi querido Morenazo Entonces Eddie Edis Ibargüel Y Gerson Madagot Se habla de Luis Delgado El arquero El ex arquero de Millonario Y se habla de Martínez La Tebaida Martínez Dos arquero Se habla Se rumora No los han contratado Todavía para el cuadro Deportivo Pasto Volvamos a la fiesta Señores El estadio Departamental Libertad Que en la apertura En el inicio En la reinauguración O en la inauguración De las nuevas obras Lucio hermosísimo Aquí está la fiesta El primer gol El primer canto De gol Del Deportivo Pasto Se dejó escuchar También En esa gran Fiesta De nuestro escenario Deportivo Del Deportivo Del Deportivo Del Deportivo Del Deportivo Pasto Carajón Y claro Señores Ni más faltaba El fútbol Llegó el fútbol A nuestro escenario Se han armado Dos partiditos corticos Entre El Deportivo Pasto Femenino Y un equipo Integrado por chicas De la ciudad de Pasto Se llamó La ciudadanía El equipo De la ciudadanía En femenino Y en masculino De igual manera Se armó Un Deportivo Pasto Con jugadores Que ya le señalé Con Nelson Ramos En el arco Alcatraz No alcanzó a llegar Estuvo Gallo El Vargallo De Zaguero Central Que pasó Por el Deportivo Pasto De la primera Hace como 200 años También estuvo Por ahí Otra de las figuras Otro defensor Zaguero Central Del cuadro Deportivo Pasto Que se denota También que Han pasado Los años Mi querido Morenazo Jugadores Deportivo Pasto Como La Brocha Vidal Como Moncayo Garrocha Moncayo Estuvo Luis Eduardo Dolora Carlos Daniel Hidalgo Entre otros Jugadores Pollerman El Bono El gran Pollerman Que fue capitán También del Deportivo Pasto En épocas De la primera Hace Que bueno Miremos Algunas imágenes De estos partidos Con los cuales La gente se divirtió Y la pasó Bien sabroso Estrepo Filtran Una buena Pelota Tensión En el mano a mano Boyeco Arrebata El marco Golazo Golazo Arranca Por la banda Derecha Bordeando El área Va a poner El centro Insiste La individuosa Que arrebata Golazo 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 Deportivo Deportivo Basta Golazo Espectacular De zurda Al segundo Palo Al pose Más lejano De la cuarta Meta Camina Y el balón Se ha tomado En la red Para el segundo Dos Tiene El Deportivo Pasto Cero Tiene El equipo De la suba De la vía Y de aquí el cuarta Despliega el cuarta Golazo 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 Pasto Golazo Pasto El mar de Guareña Mi canción A pandíaco Me voy Con los aires De mi canción Llevándome La guareña Aquí dentro Del corazón Llevándome La guareña Aquí dentro Del corazón Muy bien señores Llegamos a la parte final De nuestro programa Abriendo las puertas Del estadio Digital Próximo año Además de nuestros Programas de radio Vamos a hacer Varios programas Abriendo las puertas Del estadio Digital En horas de la noche En horas de la mañana Tendremos cubrimiento En directo De entrenamientos Prácticas del deportivo Pasto A través De este medio A través de análisis Tricolor Que lo maneja Daniel Ali A través de las redes Sociales Abriendo las puertas Del estadio El sistema radio Hernán Coral Morenazo Tendremos el Instagram Tendremos el Twitter Todas las redes sociales Para que ustedes estén Bien pero bien enterados Tendremos programa nacional Con periodistas En Bogotá En Ibagué En Cali En Medellín En todo el país A través de este sistema Con buenas imágenes En fin Si a pocos Ustedes Nos van conociendo Y van conociendo Este producto nuevo Que nos obligan a hacerlo Porque las redes sociales Se están poniendo de moda Porque la tecnología Ha avanzado Y más Nos obligaron a comprar Celular nuevo Estamos estrenando un celular Que la verdad El morenazo No lo sabe ni manejar Que lo maneja Daniel Ali Como le parece Por favor Denle me gusta A este video Comparta Este video Y además Suscríbase Desde ya A la página Análisis Perdón Al canal Análisis Tricolor El canal de YouTube Que lo maneja Daniel Ali Con muy buena información Esperamos que nuestro trabajo Les haya gustado Sus comentarios Son muy pero muy importantes Un abrazo Un abrazo a los amigos En Bogotá Un abrazo a nuestros amigos En el exterior A Raúl Allá en Inglaterra En Londres A nuestros amigos Que nos miran En Argentina Que nos miran En España En Estados Unidos En el interior del país En Cali En Ibagué En fin A todos ellos Un abrazo Muy amable Les decimos En nombre de Daniel Ali En nombre Del morenazo De las redes sociales Análisis Tricolor Abriendo las puertas Del estadio Sistema Radio El Sistema Radial Surcolombiano Y todas las redes sociales Muchísimas gracias Que el 2020 Sea un año espectacular Un año deportivo De triunfos De goles Y de muchas cosas bonitas Para ustedes Y para nuestro querido Deportivo Pasto Muy amables Y arriba ese ánimo Buenas y malas Pa' que no sepan Sonido Sonido Cao